Hola, ¿todo bien? Bienvenido al canal oficial de LG aquí en YouTube. En este video le mostraremos cómo configurar la hora en el control remoto de su aire acondicionado LG. Pero si deseas saber cómo usar la función Timer o Dormir, simplemente haz clic en el enlace de la descripción de este video. Recuerda que la función Timer o Dormir te permite programar el aire acondicionado para que se encienda o apague a una hora programada. Ahora vamos con los pasos para configurar la hora en el control remoto. Observa que, al colocar las pilas, la hora parpadea en la parte inferior derecha de la pantalla. Para configurar la hora, simplemente usa los botones de abajo hacia arriba o hacia abajo y ajuste la hora. Después de configurar la hora, simplemente toca el botón Set Cancel. Después de presionar este botón, la hora dejará de parpadear. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora deja tu like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!